Con casi 100 años de historia, IFE se ha convertido en un referente en movilidad y transporte de viajeros que tienen en el Bajo Aragón su centro estratégico. Cuenta con bases operativas en Alcañiz y Caspe y suma una flota de unos 250 vehículos. Solo en Zaragoza y en el Bajo Aragón emplea alrededor de 100 personas. En el año 1915 se fundó precisamente en la provincia de Castellón, en Benasal. Y en el año 1922 inicia el primer servicio desde Valderrobres a Tortosa, que posteriormente, al cabo de dos años, amplía el servicio desde Alcañiz hasta Tortosa. A partir de aquí, desde el año 22 al 24, va ampliando servicios. En los años 80 llega desde Zaragoza, por Caspe, hasta Tortosa, Peñíscola, Castellón y Valencia. La empresa sigue creciendo, ampliando la flota y mejorando la seguridad de los clientes con vehículos de alta gama y máxima comodidad. Todo se ha conseguido gracias a un gran equipo de profesionales. El secreto es rodearse de un gran equipo de profesionales que creo que tenemos. Desde los puestos directivos, mucho trabajo, una apuesta por el territorio. En este caso, durante los últimos años, IFE ha invertido mucho, tanto en flota como a través de la integración de empresas locales, como puede ser en el año 2016 AutoCAD de Quiral, en el año 2017 AutoCAD de Surrea, de Ijar, en el año 2009 Abasa, la automovil de Bajo Aragón. Precisamente, la apuesta de IFE por la movilidad como elemento fundamental de desarrollo del territorio y su compromiso con el Bajo Aragón histórico han llevado a esta empresa a ser una de las nominadas al Premio Bajo Aragonés del Año en la categoría de Empresas. ¡Gracias!